Música Desde Arica, donde comienza Chile, North American College rinda honores a nuestra patria. Sean todos bienvenidos a la Gala Folclórica 2017 de Enseñanza Media. Al son de nuestra tierra, una danza para violeta. Esta noche recordaremos la música y la danza típica de nuestros chilequería. Gracias al arduo trabajo de nuestros profesores y alumnos de Noramica en Corea. La presente gala estará marcada por el legado que nos dejó nuestra gran folclorista, Lileta del Carmen Parra Sandoval, que este año se conmemoran 100 años de su natalicia. Nos invitamos a seguir nuestras ambiciones directas de la clase de Cuña Maquena a los pies del histórico Morro de Arica. Quiero que estén con ustedes a nuestro amigo. Él es el padre Hernán Albornoz. Y la bendición para ponernos en presencia de nuestro Señor. Buenas noches, querida familia NAC. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a gozar de la gracia de Dios que le ha dado a nuestros profesores y a nuestros alumnos, vuestros hijos. Este don maravilloso que hoy día vamos a ver y vamos a escuchar y vamos a sentir. En el norte de nuestro país. Lo que vamos a hacer es que venía a Europa y pasó acá a Arica. Él decía, con esta alegría de cómo ven tanto guapo en Arica. Y era nuestro colegio, nuestro colegio que estaba en las calles de Arica. Querida familia, esta es nuestra patria. Y lo importante es que cada uno de ustedes ayude a construir en el corazón de su hijo ese valor maravilloso de amor a nuestra patria. Para que cuando ellos sean profesionales, amen a su patria. Para que ellos cuando sean profesionales, con su profesión, cuiden, atiendan a nuestros pueblos, a los más necesitados. Querida familia, gozémonos de este regalo que Dios nos hace a través de nuestros profesores y de nuestros alumnos. Esta noche es la noche que ellos nos van a mostrar. Muchos de ellos que son de cuartos medios, el próximo año estarán en sus distintas profesiones, ya preparándose las universidades o los distintos lugares. Pero han pasado por nuestras aulas. Han pasado por nuestra familia en Arica. Que Dios nos bendiga a todos nosotros. Para que en este trozo de tierra, podamos construir el gran futuro para nuestra patria. Que la bendición de Dios Todopoderoso bendiga a nuestra familia en Arica y a cada uno de nuestros niños. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos apoderados, queridas familias, disfruten de este regalo que nuestros profesores, nuestros hijos, nuestros hijos nos han querido preparar. Que Dios bendiga a nuestro colegio y bendiga a nuestra tierra. Bien, ahí están las palabras de nuestro padre, Hernán Albornoz. Es el momento de estar con ustedes a nuestra máxima autoridad educativa. Como siempre, está presente en todos los eventos. Tícher, Odar Rojas. Gracias, Lorenzo. A todos y a cada uno de los presentes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta gala folclórica del nivel de enseñanza media. Para este profesor es un orgullo sentir como nuestros jóvenes sienten el grito de chilenidad. A ustedes, padres y apoderados, gracias por respaldarnos en el día a día de esta gestión pedagógica. Hoy día, Chile, de Corriquiera Mar, desde la frontera, de la Concordia a la Tierra del Táctea, se viste con nuestra música, se viste de tricolor. Vive la chilenidad, vive el sentimiento. Hoy día rendimos un homenaje a todos nuestros grandes héroes, a todos nuestros grandes compositores. Una de ellas hoy día es Violeta Parra. Creo que para vuestros hijos, para vuestros profesores que han estado trabajando hace más de un mes, un fuerte aplauso. Que la fiesta comience. Bienvenidos a esta gala y que Dios nos acompañe. El presente homenaje a Violeta Parra se realizará con música en vivo, a cargo del Departamento de Música de nuestro colegio, y dirigido por el destacado Fichel José Luis Zorrilla. Violeta del Carmen Parra Sandoval, nacida en 1917, hija del profesor de Música Nicanor Parra Parra, y de la campesina Clarisa Sandoval Navarrete. Fue una cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena. Considerada una de las más principales folcloristas en América y gran divulgadora de la música popular en Chile, a la que enriqueció con su obra. Su contribución al quehacer artístico y musical chileno se considera de gran valor y trascendencia. Su trabajo sirvió de inspiración a varios artistas posteriores, quienes continuaron con su tarea de rescate de la música del campo chileno y las manifestaciones constituyentes del folclor de Chile y América Latina. Sus canciones han sido versionadas por diversos artistas, tanto chilenos como extranjeros. Fallece en 1967, y en conmemoración de su natalicio el 4 de octubre, fue elegido el Día de la Música y de los Músicos Chilenos. Comenzamos entonces con las presentaciones de nuestros estudiantes del North American College. La Jota. Margot Loyola, en su libro Bailes de Tierra en Chile, comenta que esta danza como tal comienza a conocerse en España a fines del siglo XVII. Las referencias posteriores que se tienen de esta danza indica a su área de expansión predominantemente en Aragón. El investigador argentino Carlos Vega explica que Jota llegó a América, principalmente por el Océano Pacífico, antes de 1850, a través de salón y espectáculos teatrales. Margot Loyola, en la que esta danza tuvo en los campos de la zona central y sur del país, dos vidas disímiles, aunque simultáneas. Una como danza de velada de escuela de mudosa de autenticidad y otra de uso popular en formas musicales y coreográficas. Actualmente esta danza se encuentra sin vigencia social en su aspecto lanzario, aunque se encuentran Jotas cantadas con acompañamiento de guitarra en una amplia extensión geográfica de Chile, que abalca pueblos y campos de la zona centro-sur del país. Es el momento de estar con ustedes a la Academia de Cueca de Enseñanza Básica, a cargo del teacher Roberto Sierra y la Miss Javiera Rodríguez. El aplauso por favor para la Academia de Cueca de Enseñanza Básica. Ellos nos traen la Jota. El aplauso por favor para la Academia de Cueca de Enseñanza Básica. ¡Gracias! 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 Te regalé una cosa, niña para tu pelo y tu me la prendiste en el sombrero El sombrero niña, el lindo color El color de la esperanza, el color de la voz Bailando la voz, Señor, me enamoré En tu lindo sofá, de verdad, de valor Baila, Señor, baila, Señor La janta de España, en boca de la voz Baila, Señor, baila, Señor La janta de España, en boca de la voz La rosa tiene dignidad, luego se marchitó Porque ya no me quieres, ni me tienes amor Llevo en mi pensamiento, la alegría y la pasión De tus ojitos verdes Niña del corazón De la voz, Señor, me enamoré En tus ojos, de verde color Baila, Señor, baila, Señor La janta de España, en boca de la voz Baila, Señor, baila, Señor La janta de España, en boca de la voz La janta de España, en boca de la voz La janta de España, en boca de la voz La janta de España, en boca de la voz ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 naturaleza, para todos los que nos queramos. En esta canción se ve reflejar la tristeza por la pérdida de una hija. El amor frente a la vida vence al dolor por la muerte, entregando una luz de sentidos sobre la existencia humana. Demos paso a la presentación del primer año medio E, a cargo de la bis Carmen Pantoja y el teacher Gino Sangüesa. El aplauso para ellos que nos presentan el ring del angelito. Y a cerro para los cielos, ese querido angelito. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está el Tormis! ¡Ahí está el Tormis! ¡Ahí está el Tormis! Fuertes aplausos nuevamente para el primer año Medio E. Y le vamos a invitar otro fuerte aplauso a estos grandes músicos. Fuertes aplausos. Dirigido por el DJ José Luis Sorrilla, alumnos del establecimiento. La cueca de los poetas. Esta canción es un homenaje y reconocimiento a la poesía chilena, en la cual Violeta destaca a grandes de la poesía, tales como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente Budobro, Pablo de Rojo, y por supuesto a la tipoeta y hermano de esta artista nacional, el gran Nicarol Parra. La cueca es sin duda la más discutida de las danzas populares, y la más característica de las formas musicales de nuestro folclore, por la melodía como por el texto. Y casi siempre, este es un carácter noble y poético, que está lleno de bellas e ingeniosas figuras literarias, versos refinados y un delicado sentido poético, en los que la belleza se manifiesta de modo directo y clásico, como a través de insinuaciones, creando un ambiente con imágenes sencillas. Continuamos con el segundo medio A, dirigido por la vice Carolina Ramboa, y el teacher Gino Sangüesa. El aplauso para estos alumnos del segundo medio A. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los aplausos son entonces para el Segundo Melio A! y nos trajeron la cuenta de los cohetes y ven acá, regalo mío continuamos con la destreza la destreza guasa es una de las variantes coreográficas de la cuenta en donde el varón como la dama demuestra sus habilidades al realizar pasos y en el izamiento complejos en esta ocasión se van las mamas quienes nos deleitarán con un zapateo coreográfico demostrando la elegancia y fuerza femenina de nuestro país con ustedes dejo en este escenario a la academia de folclor de enseñanza aérea a cargo del teacher Diego Gustavo con el cuadro titular destrezas de nuestras chilenas el aplauso gracias por ver el video ¡Vamos! 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 Y así es nuestra Tierra, Chiquillo! ¡Gracias! 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 Los aplausos nuevamente para la Academia de Fotografía de Enseñanza Media dirigida por el teacher Diego Hurtado y esta hermosa destreza de nuestras chilenas. Recordamos que este evento, esta gala fotográfica está siendo transmitida para todo Chile y en el mundo con www.concordia.cl, nuestros amigos, la prensa digital, diario Concordia.cl, por supuesto, Prensa NAC, Facebook Prensa NAC. Continuamos con el Albertío. Albertío dijo me llamo, contestó lindo sonido, mas para llamarse Alberto hay que ser bien Albertío. Es así como Violeta Parra le escribe distintos versos en los cuales añade alusión a Alberto Soficana, compañero, amante y amigo. El tercero medio E lanza para ustedes el Albertío a cargo de la Miss Carmen Pantoja y el teacher Diego Hurtado. El aplauso es para el tercero medio E. el tercero medio E. El tercero medio E. Gracias. 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 treinado de valor y con el solo color que quieren darte. Es el momento para romper el frasco y mostrar todo lo que llevan dentro, tus alegrías, tus amarguras, tus verdades, tus capacidades, tu potencial, tus llantos y también tus sonrisas. Presento ante ustedes al cuarto medio A. Ellos están dirigidos por la Miss Carolina Gamboa y el teacher Marcelo Díaz. El aplauso es para el cuarto medio A. Ellos nos traen, maldigo, del alto cielo. ¡Gracias! 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 visibilidad de violeta rara para conectar mundos diferentes, el mundo de la naturaleza con el humano, el mundo rural con el urbano, lo terrenal con lo celestial, además habla tanto del cultivo de la tierra como del cultivo del alma, será la entrega, el cuidado de otros, el amor. Con esa aparente simpleza de las grandes obras de arte, esta canción se convertiría en una de las sonadas clásicas del repertorio popular chileno. Quiero dejar con ustedes al cuarto medio C, dirigidos por la Miss Carolina Gamboa y el pitcher Marcelo Díaz. Ellos nos traen la jardinera. Los aplausos para el cuarto medio C. Gracias. 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 La Parra plantea en esta canción la problemática de la invasión de los españoles y la usurpación de las riquezas de los mapuches. La riqueza del pueblo mapuche por ser arrebatados de su tierra y de su historia se refleja fuertemente en esta canción dejando ver la violencia del español y la inocencia de la docana. La traigo de la misa Carolina Gamboa y la fiche Marcelo Díaz y Diego Hurtado, Arango tiene una pena. Los aplausos para el cuarto medio. Gracias. 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 Vuelo, miedo, miedo, miedo. Nuevamente, los aplausos para el cuarto medio. Quienes nos trajeron, Arango tiene una pena. Gracias a la vida. Gracias a la vida. tiene una melancolía secreta y oscura, llena de frases cuidadosamente hiladas y en una composición completa, muy reflexiva, que con su música simple y la voz de violeta en su estado más natural, nos regala un canto a la libertad de vivir, a mirar el pasar del tiempo y el camino que hemos dejado en años. Esta canción, con el tiempo, se convirtió en un himno humanitario, siendo considerada como una de las piezas musicales más reconocidas de la reyectora de Violeta Parra, además siendo interpretada por diversos artistas en todo el mundo. Para culminar este homenaje a nuestra gran Violeta Parra, dejo el escenario al cuarto medio D, dirigido por la Miss Carolina Bambóa y el pitcher Diego Hurtado. Los aplausos por favor para el cuarto medio D. ¡A la vida! 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 Gracias a la vida, que ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario Con las palabras que estoy mezclando, para mi hermano, y buscar un grado La lucha del agua del que estoy amando La lucha del agua del que estoy amando De mis pies cansados, con ellos anduve Mugares y salvos, a la vida y desviento La lucha del agua del que estoy amando Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me doy el trato, me asiste en su barco Cuando miro al fruto, el cerebro humano Cuando miro al vuelo, en la viejo del mar Cuando miro al fruto, el cerebro humano Con todo ¡Gracias para mí! ¡Gracias para mí! ¡Gracias para mí! ¡Gracias! 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 Antes ya de cerrar, quiero por favor y mirar acá delante del escenario el destacado profesor de Educación Musical, el señor José Luis Sorrilla. Les gusta mucho, pero hay que reconocer las cosas cuando se hacen bien. Profesor, por favor, aquí en la presentación de todos estos alumnos y artistas. Venga, profesor. El profesor José Luis Sorrilla, aproximadamente por dos meses, se encuentran estos alumnos y sean los amigos musicales para cada uno de los que ustedes escucharon este norte. Así que el aplauso para todos ellos. Fuertes aplausos. Para el profesor José Luis Sorrilla y todos estos músicos y alumnos de nuestro establecimiento. Oye, más fuertes aplausos que se escuchen. Tenemos grandes artículos aquí sobre el escenario. ¡Son nuestros! ¡Son al ingenio! ¡Sosor color América Antón! Daniel Celeste Va San Martín! ¡Bueno, eso se les agradecen! Muchas gracias. Lo hicieron realmente un espectacular. Un sonido maravilloso. Epicendiosactores espectaculares. Ahí vamos a plopar ese momento con una grandiosa fotografía. Y también quiero que, por favor, pasen adelante todos los integrantes del Departamento de Educación Física. Adelante, por favor. Un ganadito del otro, porque también les vamos a dar un fuerte aplauso. Con su colorita ya, distintiva, representativa de color rojo. Adelante, por favor, todos nuestros colegas del Departamento de Educación Física. Porque no solamente han estado enfrente de esta gala de enseñanza media, sino que también de educación básica y de educación parvularia o pre-básica. Y en cada una de ellas lo han hecho realmente excelente. Vamos a formarse ahí. Y el aplauso para el Departamento de Educación Física. No solo de la Nación de Ruz, sino que también dos ex-integrantes del Departamento de Educación Física, la Miss Melisa Cepeda. Y el teacher Álvaro Lascano, que el día de hoy se desempeña en otras funciones de nuestro establecimiento, como de estímulos docentes. Y le entrega este estímulo de reconocimiento a su gran labor. Ahí está nuestra amiga Melisa y nuestro amigo Álvaro Lascano. Bueno, entregándole a cada uno de estos profesores y mis un recuerdo. Damos gracias una vez más a nuestro diario digital amigo Concordia, www.concordia.cl Ahí nos va a dar un link para ver nuevamente esta hermosa velada. Para los amigos también de Prensa NAC en el Facebook. Llevaron a todo el mundo esta velada futronica. Los aplausos nuevamente para los integrantes del Departamento de Educación Física del North American College. ¡Covid!